Se nos fue La verdad La caminé Se montañó La verdad Se nos fue La caminé En montañó Siempre Siempre Susurró Caminando La Tierra Patinando La Greta Siempre 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 Se impactó Pisoteando La Tierra Patinando La Greta La verdad No sabía Qué pasó Dónde murió La verdad Yo no fui Pero vi ¿A quién mató? No hay objeciones Ni desilusiones Tardes enteras En los cajones No hay objeciones Ni desilusiones Tardes enteras En los cajones No hay objeciones Ni desilusiones Tardes enteras En los cajones Siempre 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 Susurró Caminando La Tierra Patinando La Greta Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh